David, jugar para el país, para vos siempre significó mucho, lo viviste de una manera muy especial y lo viví siempre de una manera muy especial. Si tendrías que hablar hoy con Baez, hoy con Facu Díaz Acosta o con Carlet, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías sobre esta experiencia? No, ya lo dije el otro día, que son experiencias únicas, son momentos muy distintos a lo que se vive en el circuito, representar el país no es un torneo más y son cosas que no pasan todos los días, entonces la tienen que aprovechar y ojalá les pueda ir bien e irse con un buen recuerdo de todo esto.